hola hola chicas como están bienvenidas de nuevo a mi canal chicas hoy vamos a estar decorando mi cocina bien patriota porque estamos ya en septiembre hoy es primero de septiembre y vamos a estarle dando un toque a mi cocina bien mexicana estamos celebrando un año más de la independencia de mi país aquí voy a estar colgando esa canastita con ajos esa canastita es típica acá de mi país y miren ahora en este lado en lugar de la tabla voy a estar ocupando esta cazuela que si ocupo para mi comida muchachas y le voy a estar poniendo la misma decoración esta tablita solamente la voy a estar volteando para que todo lo de otoño pues quede atrás y esos cactus queden enfrente voy a estarle poniendo nuevamente esta cosita con este contenedor con las cucharas de madera y bueno le voy a poner lo mismo el aceite este este que es para la pimienta aunque no sirve pues de bonito y también voy a estar poniendo la sal a un ladito voy a estar poniendo este sartén que también es de barro y tienen los colores de mi bandera en esta verdura el verde blanco y rojo voy a estar poniendo este que es un molcajete también pero de barro y aquí le voy a estar poniendo las calabacitas que tengo decorando la cocina aquí en mi jaladera de la estufa voy a estar poniendo unas toallitas del color de la bandera aunque este verde es muy bajito pues vamos a simular la bandera esta tiene decoración pero como en la otra es lisa la voy a estar poniendo para atrás y en medio voy a estar poniendo esta en la repisa de ahí arriba voy a estar poniendo esta fruta que miren que bonita está que colores bueno a ver no sé si los pueden llegar a anotar pero tiene muchos detalles que trae la sandía así de que la voy a estar poniendo ahí y le voy a estar poniendo este cactus en esta repisa de abajo voy a estar poniendo esta otra que es la pera y voy a seguir decorando con esta azucarera con estas ramitas de prichos ahí abajo de las repisas ahora voy a estar poniendo mi tablita en forma de corazón voy a seguir dejando mi lamparita que hice bueno si que hice para la decoración les gustó mucho me dijeron pues que les había gustado mucho la lamparita y es bien fácil de hacer que muchachas ya les dejé dicho como la hice y ahí la voy a poner y voy a estar poniendo esta manzana que miren también está súper bonita esas son del tianguis por eso tienen algunos detallitos y así es como está quedando no la voy a estar poniendo nada más chicas no sé si aquí en el video se les vaya a ver bien disculpen la luz pero bueno pues les queda de frente a mi ventana en donde tengo la repisa de dos niveles y bueno pues ahora quité todo lo de otoño y voy a estar poniendo estos estos botecitos estos contenedores que ustedes ya me los han visto también disculpen los ruidos pero es que es bien temprano y andan pues anda agitada la gente con los niños ya en la escuela llevándolo pero voy a estar poniendo la azucarera y el café de ese y en el tianguis estuve encontrando este esta azucarerita donde tengo cajeta la tapita ya ya la tenía pero este la azucarerita es bueno es nueva del tianguis es de segunda mano bajo voy a estar poniendo esta otra azucarerita esta yo ya la tenía también es del tianguis este es de un juego como de café pero miren qué bonitos diseños o sea tiene muchos detallitos muy bonitos aunque también otros no tanto pero como les digo son cosas tan bonitas que no me atrevo todavía a meterle la mano para renovarla en su tiempo pues ya ya se verá miren aquí voy a estar poniendo también esta otra en esta tengo azucar y voy a estar poniendo este jarrito que es de barro con las cucharitas y miren ahora estoy poniendo aquí la guía que hice para otoño nada más que metí las hojitas para acá y la voy a estar poniendo aquí para que en mi en mi este como se llama en mi escalerita pues no se note yo creo que esta la voy a cambiar a donde está la en el frasquito de la cajeta y si para que quepan las cucharas disculpen el ruido muchachas aquí en donde tengo mi cafetera bueno pues bien ahora tengo la gran panera con esos dos panes y se llenó y voy a estar poniendo estos posavasos voy a estar utilizando estos jarros y 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 ahorita qué bonita está es de un barrilito que yo estuve quitándosela para hacer una maceta y esta la voy a estar dejando por aquí pues a modo de decoración o por si se llega a usar para algo caliente y aquí lo voy a dejar esta parte sigo dejando igual solamente retire la calabacita ahí está la balanza no es balanza y voy a estar le poniendo ahora en lugar de la calabacita miren este mariachi todo este también es de el pianguis cuando se notan las despostilladuras este yo creo que si ya le voy a estar dando su manita de gato le puse un frasquito de verde a ver si así ya sale bien o si ya se ve porque está muy muy chiquito en esa es la cena voy a estar poniendo esta cuchara muchachas que es de unas cacerolas o cazuelas de barro que es para el mole y es para el arroz estas pues se usan mucho y así de grandotas porque las cazuelas están demasiado grandes y la voy a estar poniendo aquí y la voy a estar poniendo aquí como decoración también parte de en medio estoy poniendo este contenedor con esas cucharitas por acá por la parte de abajo le voy a estar poniendo este molcajete que tiene su piedra y así es como va a estar quedando esta parte y así es como va a estar quedando esta parte y voy a estar poniendo esta jarra que es del fuego de café que les decía bien está súper bonita esta se me hace muy original esta se me hace como la trompa de un elefante este este miren los detalles que tiene está bien bonita según esto es de guanajuato porque por acá dice recuerdo de las momias de guanajuato del 2002 está súper bonita me puse estas flores y estas ramitas que son de shane esto me estuvo llegando apenas muchachas y este bueno pues aquí se las puse y esta va a estar aquí esa jarra trae su tapa esta es su tapita miren yo creo que se les había caído porque está pues está pegada pero pues no importa está bonita aquí le voy a estar poniendo y le voy a estar poniendo un letrerito que hice yo de yeso es este así es como quedó aquí arriba muchachas pues vamos a estar poniendo la tablita que quite pero ahora la vamos a estar poniendo así bien patriota con la bandera de mi país nada más que no le puse el escudo pero bueno pues son los colores de mi bandera y ahora va a estar así muchachas jeje como me ha dado la talla esa tablita le he sacado provecho a más no poder y bueno chicas y bueno chicas pues es así como llegamos al final de este video así es como está quedando mi cocina bien patriota déjenme venderles un poquito de mi país a las chicas que no son de México es un país bien bonito tenemos las cuatro estaciones del año aunque aquí en la zona donde yo vivo no cae nieve bueno pues tenemos estados en donde cae la nieve en el invierno en donde tenemos un mar bien precioso con clima bien cálido el agua del mar siempre está tibia y bueno pues es un país rico en comida en su gastronomía es deliciosa es de primera y sus artesanías también estoy muy orgullosa también de todos los estados de mi país porque en cada estado tienen sus costumbres por ejemplo para ahora noviembre se viene lo de todos santos lo de el día de muertos y bueno pues también nosotros festejamos somos tan tan variados o somos tan de mente abierta que tenemos nuestro día para festejar a la muerte también entonces pues sí muchachas aquí les presento pues como va a estar mi cocina estos días y bueno no se pierdan el siguiente vídeo porque vamos a estar decorando el comedor hoy es primero de septiembre así es de que mañana les subo el vídeo de la decoración de mi comedor lo mismo son pequeños detallitos nada más pero bueno pues hechos con mucho cariño los invito a que si aún no están suscritas o suscritos porque sé que también hay caballeros se suscriban y formen parte de esta hermosa familia que toquen la campanita de notificaciones y no se pierdan ningún vídeo cuando youtube les avise que ya está vídeo nuevo en el canal también las invito a los invito a que se me sigan en mis redes sociales los links están en la descripción de este vídeo todos mis canales los canales que tengo también les dejo los links en la descripción del vídeo y bueno pues les agradezco mucho su presencia las espero en el siguiente vídeo y les mando besos abrazos y lluvia de bendiciones bye